El defensa mexicano Osvaldo Alaniz tuvo un amargo debut en el fútbol europeo, pues pese a que fue titular con el Real Oviedo, se tuvo que retirar lesionado y de paso su escuadra perdió 2-0 contra el Corcón. El director técnico Juan Antonio Anquela decidió hacer ajustes en su once inicial, y ahí incluyó a Alaniz Pantoja para actuar en la saga central. El mexicano inició bien el cotejo, pues inclusive se sumó al ataque en un tiro de esquina para crear peligro sobre la meta del rival en un mejor comienzo del Real Oviedo en la cancha del Estadio Santo Domingo. No obstante, apenas a los 18 minutos Alaniz presentó problemas musculares. Y a falta de un estudio clínico que otorgue un resultado más a fondo tuvo que abandonar el terreno de juego para ceder su puesto a José Mosa. Una mala noticia en el club asturiano que tuvo que hacer es ajuste defensivo muy temprano en el juego y poco después, ya al minuto 25, Albert Torca perforó la meta de Alfonso Herrera para firmar el 1-0. Ya en el segundo lapso, ya al minuto 57, Juan Muñoz consiguió el 2-0 para el Corcón, que hizo valer su condición de local, y siguió sin caer en casa frente al Oviedo, que lo intentó pero careció de Tino en el cierre del encuentro. Cuando tuvo un hombre más tras la tarjeta roja por doble amonestación de David Nono, al 79 punto de este modo, Alcorcón llegó a 14 unidades y Real Oviedo se estancó con 9 puntos tras disputarse la jornada 7 de la segunda división de España, que marcó el debut del zaguero Osvaldo Alaniz. Gracias por ver el video.